Claramente un símbolo del siglo XX que termina antes, dicen los historiadores, acá está Camila Perochena para dar fe sobre esto, termina antes, pero es como que está concluyendo definitivamente, ¿no? Y es el último gran personaje que vivió, digamos que fue protagonista de los principales eventos del siglo XX, digo, la Segunda Guerra Mundial si bien no fue como reina, la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, dentro de Inglaterra vivió un montón de cosas, dentro de Inglaterra vivió el ascenso del Estado de Bienestar, la crisis del Estado de Bienestar, el inicio de gobiernos neoliberales, la Unión Europea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, entonces es un personaje que vivió los principales acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX y en ese sentido sí marca el fin de una era para Inglaterra, no mundial por supuesto, porque digamos que la influencia de la reina... A ver, pero estamos hablando del Reino Unido que implica Inglaterra, ya sabemos, Gales, Escocia, pero también una parte de Irlanda y del Commonwealth también, ¿no? Y del Commonwealth, eso es muy importante, porque cuando vemos a la reina Isabel, la reina Isabel refuncionalizó la monarquía cuando asume como reina, ¿en qué sentido refuncionalizó la monarquía? Bueno, ella asume en 1953, en ese contexto después de la Segunda Guerra Mundial las colonias inglesas se estaban independizando, ¿bien? La India se había independizado antes que asuma la reina Isabel, pero después muchas de las colonias siguieron independizándose con ella como reina. Hasta ese momento, el rey que era, desde fines del siglo XIX, era la cabeza de un imperio, por lo cual la reina Isabel tenía que protagonizar una transformación, era el contexto en el cual ella tenía que cambiar, ya el rey no iba a ser la cabeza de un imperio, tenía que ser la cabeza de algo nuevo. Y eso lo va a protagonizar la reina Isabel, Isabel va a convertirse en la cabeza de la Commonwealth y va a convertirse de esa manera en jefa de Estado, un rol simbólico, por supuesto, pero que genera identidad y aglutina. La cantidad de información que tiene Camila para compartir con nosotros es impresionante y nos sirve un montón para entender, en primer lugar,